Hoy todo el mundo está a mil, el mundo va muy rápido, tiene muchos cambios. Decidí que necesitaba parar un poco, hacer un cambio de vida, así nació Gratitude. Sentí que necesitaba tener un momento donde llevarme una marca que sea un medio de expresión mía en el mundo, con un concepto de bajar un cambio y vivir la vida desde otro lugar. Soy vegetariana también hace muchos años, entonces decidí abrir un bar donde podamos comer cosas ricas, donde puedas tomar algo tranquilo, con música suave, con aromas que te hagan recordar que la vida es distinta. Gratitude es un multiespacio, es un bar vegetariano con almacén natural, decoración, bazar. Tenemos espacios de charlas inspiradoras, de comida saludable, de formas de vivir mejor. Mi primera experiencia fue un local muy lejos de la ciudad, quedaba cerca de mi casa, pero la verdad que no llegaba nadie. Después del local de Victoria, bueno, me vine al centro, capital, pero estoy como a cinco o seis cuadras de la zona más poblada, digamos. Entonces, llamaban por teléfono a lugares que no eran y costó mucho que la gente sepa cómo llegar, entonces ahí fue donde se me ocurrió la idea de registrarme en Google Mi Negocio y a partir de ahí la gente empezó a llegar con muchísima claridad. La verdad que hoy todo el mundo busca todo en Google, o sea que Gratitude tenía que estar ahí. Con Google Mi Negocio la gente realmente te encuentra con una aplicación gratuita, en el mapa exactamente donde estás. Cuando vos entrás en mi perfil, aparece en Google todas las referencias nuestras, aparecen los horarios, las direcciones, qué es la marca, qué cosas tienen. Todo lo que necesites para saber cómo llegar, la ubicación, el teléfono y el horario es fundamental. Lo bueno que tiene es que podemos interactuar con los clientes, ellos dejan una devolución de la experiencia acá y a mí eso me ayuda para crecer. A mí me gusta subir fotos a mi perfil, subo novedades permanentemente, productos nuevos que estamos sacando, a veces hacemos una torta que no está en la carta y solo van dos días y la subimos para que la gente la vea. Poder interactuar con mis clientes por Google Mi Negocio para mí es algo que vale oro. Hoy en día cada mes, a través de Google, 80 potenciales clientes llaman y 400 clientes buscan la dirección para llegar. Nunca me imaginé estar acá, pero ahora gracias a Google estoy pudiendo crecer y pudiendo hacer que llegue gratitud a los corazones de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!